Contemplamos al mirar tu presencia que es real Te has entregado a toda la humanidad Elegiste habitar en un pedazo de pan Desde lo pequeño la grandeza reflejar Cielos y tierra proclaman tu gloria Todo tu pueblo canta con gozo alabando Y exaltando tu grandeza Santo eres santo por todos los siglos Rey de mi vida y de mi historia Bendice oh Señor a tu pueblo Contemplamos al mirar tu presencia que es real Te has entregado a toda la humanidad Elegiste habitar en un pedazo de pan Desde lo pequeño la grandeza reflejar Cielos y tierra proclaman tu gloria Todo tu pueblo canta con gozo alabando Y exaltando tu grandeza Santo eres santo por todos los siglos Rey de mi vida y de mi historia Bendice oh Señor a tu pueblo Cielos y tierra proclaman tu gloria Cielos y tierra proclaman tu gloria Cielos y tierra proclaman tu gloria Todo tu pueblo canta con gozo alabando Y exaltando tu gloria Santo eres santo por todos los siglos Cielos y tierra proclaman tu gloria Cielos y tierra proclaman tu gloria Cielos y tierra proclaman tu gloria Bendice oh Señor a tu pueblo Bendice oh Señor a tu pueblo Bendice oh Señor a tu pueblo Bendice oh Señor a tu pueblo